Cuba Información La operación Cóndor, establecida en 1975, debe su nombre al operativo de la CIA para asesinar a Fidel Castro en Chile. Su objetivo fue abatir los movimientos de izquierda en toda América Latina, destruyendo el ejemplo de la Revolución Cubana. Exactamente como ahora cuando Washington y sus satélites tratan de aniquilar las aportaciones de Cuba a la integración latinoamericana, bien sea ensuciando su contribución a la paz en Colombia o su generosa cooperación médica en el continente. Con el Chile de Pinochet a la vanguardia, la operación Cóndor coordinó a 10 dictaduras militares y a varios supuestos gobiernos democráticos para intercambiar prisioneros, compartir información y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Su saldo más aterrador fue el de Argentina, 30 mil víctimas. La guerra extraterritorial fue una de sus señas de identidad. Así, el propio ejército argentino participó en la operación Calixto contra la Revolución Sandinista de Nicaragua. Hoy, Colombia y Brasil son peones en el asedio a Venezuela. La ultraderecha de origen cubano en Florida asumió las ejecuciones externas. Solo en la década del 70 llevó a cabo 377 acciones de terror. Hoy existe una nueva operación Cóndor, la que incorpora el leufer o persecución judicial a líderes progresistas y la guerra comunicativa a través de las sofisticadas herramientas de guerra psicológica de los laboratorios de redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!